¿Sabes cuál es la diferencia entre Botox y ácido hialurónico? Si no sabes o tienes dudas, este video es para ti. Botox es el nombre comercial de un producto que es toxina botulínica. La toxina botulínica es un fármaco, es un producto que sirve para reducir o quitar movimiento al músculo. Es por eso que produce el efecto de reducción de arrugas, como pueden ver en las imágenes. Entonces, el Botox no es ningún tipo de relleno, no se ve, no se ve ningún bulto, no aumenta volumen. A veces tenemos una idea errónea que los labios grandes tienen Botox y ese es otro tipo, ese es un relleno. El Botox va en lo que es patas de gallo, en la frente, en el entrecejo para reducir el movimiento del músculo y de esta forma hacer que la piel reduzca la cantidad de arrugas o simplemente desaparezca. Y el ácido hialurónico es un relleno, un relleno que sirve para dar volumen. ¿En qué casos yo quiero dar volumen? En el caso de la rinomodelación, por ejemplo, cuando alguien quiere levantar la punta de la nariz con relleno, el relleno que va por dentro en la base, se utiliza ácido hialurónico. Cuando uno quiere aumentar el volumen de labios, también es relleno, va a rellenar un espacio, aumento de labios. El ácido hialurónico, que quede claro que es un relleno, genera volumen. Entonces, se puede utilizar para aumentar labios, para hacer rinomodelación, para aumentar pómulos, para aumentar mentón, para delinear la línea de la mandíbula, donde queremos dar volumen. En el caso del reticulado y también viene de forma más fluida que sirve para hidratar. El ácido hialurónico tiene una duración aproximada de nueve meses hasta dos años, dependiendo del organismo, de la marca, etc. En cambio, la toxina botulínica o botox, conocido comúnmente, pero ya dije que es el nombre de una marca, la palabra correcta es toxina botulínica, dura hasta seis meses. Un promedio de cuatro a seis meses, dependiendo de la actividad del músculo. ¿Qué tantas arrugas tuvo el paciente en un inicio? A ver, ¿y qué tanto o qué tanta expresión tienen? Personas muy expresivas, personas que van al gimnasio y hacen mucha fuerza, arrugan constantemente, el efecto será de menor tiempo. En conclusión, si deseo, lo que deseo es reducir la cantidad de arrugas, por ejemplo, en la frente, en las patas de gallo, ok, o en el entrecejo, lo que se tiene que colocar es toxina botulínica, ok, entre comillas, botox, toxina botulínica. Y si lo que quiero es un volumen, ya sea en labios, aumentar la punta de la nariz, pómulo, zona de viso, surco nasoyugal, surco nasogeniano, aumento de mentón, definición de línea de mandíbula, es ácido hialurónico.